La ciudad cuenta desde ayer con una nueva oferta turística con la puesta en funcionamiento del barco La Pepa, propiedad de la empresa Cristóbal Anillo. Se trata de un barco especialmente preparado para el ocio, con capacidad para más de medio millar de personas, que surcará la desembocadura del Guadalquivir. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y miembros de su equipo de gobierno dieron ayer la bienvenida a esta iniciativa en un acto en el propio barco al que asistieron autoridades civiles y militares y numerosos amigos del empresario. Juan Antonio Muñoz Alcón, el pichuli y el humorista César Cadaval ejercieron de padrinos del barco, en el que se celebró una misa de bendición antes de realizar su primera travesía por la desembocadura. No voy a, de la familia no voy a decir nada más porque ya creo que está todo dicho. Voy a hablar un poco del barco, el barco es una iniciativa nueva que creo que Sanlúcar se merece un proyecto como este. Sanlúcar es una tierra rica en su patronomía, rica en su temperatura, en su sol, en su gente, en sus carreras de caballos y Sanlúcar se merece algo especial. ¿Para qué? Para tratar de incentivar un poco más el turismo y que la gente cuando venga a Sanlúcar se sienta incómodo. Yo creo que es una iniciativa muy favorable para este pueblo y para que todo aquello que quiera, tengan afuera o estén aquí adentro de Sanlúcar, pues bueno, pues lo puedan disfrutar. Para Víctor Mora el de ayer era un día importante para la ciudad porque se ponía en funcionamiento otro atractivo turístico para Sanlúcar. Hoy es un día muy importante para la ciudad, es un día muy importante para todos porque, como alcalde, hoy ponemos en funcionamiento otro atractivo turístico más para esta ciudad, para Sanlúcar, una ciudad que en lo turístico está de dulce, tenemos que reconocerlo. Vivimos unos momentos en los que tenemos la máxima afluencia, lo menos de datos, de la última década, en la que prácticamente todo el que viene a nuestra ciudad la conoce, se enamora de ella y repite. Y es verdad que es una ciudad en la que siempre nos hemos quejado de que vivimos de espalda al río. Bueno, vivirán todos en una familia, la de Cristóbal, que desde hace más de 50 años ya su padre y su tío venían en la barca y hoy tienen una gran empresa que genera mucho empleo, empleo de calidad, empleo estable y además que mucho más empleo va a generar con esta apuesta que hace, que estoy seguro que le va a salir muy bien. Decir también que hay más bonito que recordar a un ser que se va, sobre todo una madre, y este barco va a tener ese nombre, la Pepa, como su madre, en la que está además situado en lo que ella vivía, lo que era su alma, su corazón, que era el Coto, San Lucas y la desembocadura de este río. El río que además vio hace 500 años Magallanes y Elcano, en plena celebración que estamos ahora mismo de esta primera vuelta al mundo y que, cómo no, también Cristóbal y este barco van a ser un referente. Así que brevemente te deseo lo mejor, Cristóbal, porque todo bueno que sea para ti, estoy seguro que va a ser bueno para nuestra ciudad. En el acto, la empresa tuvo un bonito detalle al realizar un pequeño homenaje a todos los trabajadores que han participado en la construcción del buque. La empresa Cristóbal Anillo presta el servicio de transbordo por el río Guadalquivir, de personas, vehículos y mercancías pesadas entre Sanlúcar y el Parque Nacional de Doñana. Cuenta con barcazas con las que realiza todo tipo de trabajos de transporte fluvial y de cabotaje. Realiza trabajos de construcción y reparaciones navales y ahora suma a su oferta la Pepa, como barco donde poder realizar fiestas y celebraciones.